Una de las cosas que me encanta hacer en mi canal es leer comentar Me encanta saber si los vídeos os han gustado, de lo que habláis entre vosotros Y últimamente, eh... No habéis parado de hablar de un circo No sé qué, del Amazing Circus, del Digital Circus Yo como... ¿Qué? Entonces me puse a investigar yo, a ver, a ver, ¿de qué me están hablando? Porque todos estabais como... ¿Y qué tienes que reaccionar de Amazing Digital Circus? ¿Y qué tal? ¿Por qué todavía no me reaccionan? Y que como no reacciones voy a ir a tu casa y te voy a tirar con la bichera y a ti o a ti o a ti Eh, tranquilo, lo estoy buscando, ¿vale? Lo estoy buscando ahora bien No, soy la única persona en este mundo que no me he enterado de qué es esto Porque tiene 50 millones de visitas Todos decís que está increíble, que tengo que reaccionar, así que oye Pues voy a hacer caso, no sé de qué se trata, pero... Si le gusta tanta gente, tiene que estar bien, ¿no? Así que... Veamos ¿Qué es esto? Ah, es como un videojuego El asombroso circo digital El asombroso mundo de Gumball Uh, entramos en el juego ¿Qué es esto? ¿Qué? Espera, espera, espera Esto es como un episodio de una serie Es como animación, ¿no? Esto parece súper bien animado Oh my god, ok Poppy Playtech Dios mío Que esto parece que estoy viendo literalmente una serie Espera, 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 espera Esto parece que es un... Esto no va a ser un show para niños pequeños, ¿no? A ver si voy a estar aquí viendo un show como para niños de 5 años Pero bueno, vale, ok Le voy a dar una oportunidad Me callo Oh, qué pone, qué pone, qué pone, qué pone, qué pone, qué pone, qué pone Atención, Kaufmo el payaso no ha aparecido hoy Kaufmo el payaso no ha aparecido hoy Me habéis dicho que hay mensajes ocultos Que esto no es solo un show para niños Sino como que tiene un significado turbio detrás Así que bueno Esto ya ha parecido un poco sospechoso Oh, ¿es un bucle? Dios mío, esto parece literalmente un show para niños pequeños Pero bueno, ok Oh ¿Quién eres tú? Ay, la música está súper guay Estaba yéndola por la salida ¿Por qué esa flor estaba como... Metiéndose ahí en el suelo como los backrooms? Oh, ok Este es uno de tus NPCs O es una nueva imbécil Porque si es un personaje nuevo Tendremos que rehacer toda la intro Qué pelotudo, ese me cae bien Una humana Espera, Tessa Antes que nada, ¿cómo que humana? Eso tiene de todo menos humana Y segundo Se está intentando quitar el casco Como un casco de realidad virtual O sea que es una humana Que se ha puesto un casco de realidad virtual Para vivir esta experiencia Y no se lo puede quitar Pero está como... No sé, bueno, ok Nos funcionó a nosotros No nos funcionó a nosotros ¿Los demás también son humanos? Oh, esto se pone interesante Se pone interesante ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño Y ahora estoy... ¿Ves? Un casco de realidad virtual ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio Ok Todo va a estar bien O sea, es lo que yo había dicho Todos pasamos por esto La cara La cara que se le ha quedado Yo estaría igual, o sea Solo respira, profe... ¡La cara! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ok Ok Oh, my Este tiene... Oh Ah, no puede decir groserías Ok O sea, que es una adulta Es un humano adulto normalmente O sea... ¿No? ¿Cómo se va? No te asustes ni nada Pero... No se puede ir Nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? Callate, Jack Pero... Sí, tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo ¿El nuevo hogar? O sea, ¿cómo? O sea, que se ha puesto Los cascos de realidad virtual El viejo Kinger Supuestamente ha estado aquí Por más tiempo Por años ¿Alguien dijo algo Sobre una colección de insectos? Por eso está loco Creo que tú también La verdad No vamos a decir nada Pero bueno Ese me cae bien Jack Skulls Oh, ok Ahora lo entiendo Esto Es un sueño Y solo tengo que seguir así Hasta despertar ¿Verdad? Lo que tú digas, niña Rompieron más Ese me cae bien Ese me cae muy bien Ay, Dios mío ¿Entendremos una aventura Para la novata o qué? No, no tengo la máscara Un tour de todo el circo Oh, nos van a hacer un tour Guay Nos vamos Oh, ok Sí que parece un poco Como un videojuego, ¿no? A ver, bueno Se han puesto los cascos De realidad virtual Y ahora está atrapada Ahí Oh Un fallo En el sistema Piscinas, minigolf Me gusta, me gusta Está poniendo interesante Está poniendo interesante Y aquí tenemos Los terrenos Sí, es como Es como un hall Donde puedes elegir A donde quieres ir ¿Sabes? Hay un parque de atracción Todo está bien La elección es tuya El circo también Eso es todo lo que hay Por supuesto que no Esto es el vacío No Nos aventuramos en el vacío Y yo sé lo que hay aquí Wow Nos quedamos aquí Ok No te puedo mantener Mis cientos de ojos Que todo lo ven encima tuyo ¿A qué va a decir Que está todo el rato Observando el maldito loco este? Espero que te laves los dientes Por lo menos Porque eres literalmente una boca Y como estés ahí manchada Vas a dar un poquito de asco Hola que te amo Vámonos Si no la luna se pondrá juguetona Salida Espera Salida Ponía salida y Wow Oh my god Empieza al área tú Yo me encargo jefe Me das asco Sí, a mí también No sé por qué me recuerda Mario Bros Esa boda ¿Eres? ¿Ves? Había una salida Si hubiera forma de irse Creo que nos hubiéramos ido Oh my ¿De qué estás hablando? Me encanta Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica Seguro solo experimentaste Eh, eh, eh No, 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 no Nada de alucinaciones Este pelotudo sospechoso Este sabe Este también es un humano Este les quiere mantener aquí dentro Porque yo creo que este Les está impidiendo Que sepan la verdad O sea, hemos visto una salida Hemos visto una salida Y dice que no hay salidas Por la transición de tu mente Al plano digital Pero, ju, juro que la ¡Alucinaciones digitales! Ay, Dios mío Mira, está nervioso Sí, sí, sí ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Este es un pelotudo ¿Mi nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... Eh... ¡Ay, Dios! No se acuerda de su nombre, boludo ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar... ¿Te vas a olvidar de todo? Ya está Ya no te acuerdas de tu vida Te vas a quedar ahí para siempre La has cagado, boluda Un nombre nuevo No O sea, que después de estar tiempo aquí Se te olvidan Las cosas de tu vida original Oh Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es el nuevo Eminem ¿Ah, le están escurriendo un nombre? ¿Qué opinas de... XDD Yo no Siento, terrible Va otra vez Increíble nombre ¿Qué opinas de... ¿Pomni? ¿Eh? ¿Pomni? Claro El nombre Pomni Claro Bien dicho, Jax Deberíamos tener una aventura Para nuestra nueva integrante Pomni Dije eso hace cinco minutos ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los atentos? ¿Peligro? ¿Color? ¿Pastel de ángel? ¡Ah! Oh, my Acaba de decir agonía, terror Y no sé qué más cosas Todo esto es muy sospechoso Este pelotudo Este es súper sospechoso Es muy sospechoso No me cae bien No me cae bien ¡Parasito! Eh, yo no creo Se acaba de librar De la bola de Mario Bros ¡No! ¡Qué pelotudo! Además No hemos mencionado nada No he mencionado nada de eso Pero tío Es una boca directamente Con ojos dentro En lo que puedas optar Por no involucrarte A ver, ni que Junta los Gloinks Junta los Gloinks No, ese está loco Ah, vale La bola de Mario Bros Está viva Qué bien Pobrecita Gloinks ¿Qué conches son Gloinks? ¿Y cómo? ¡Uy! Los Gloinks son pequeños Bichos traviesos Que roban todo lo que encuentran ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Avení malo tú mismo! Acabas de ver como Literalmente La mesa se La mesa está atravesando el suelo Hay un montón de errores En este juego Mundo digital Lo que sea ¡Avení malo tú mismo! ¡Buena suerte! ¡Y viviándose mis superestrequitas! No, no, no Esto todo Esto está mal Esto me da muy mal rollo ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido De hacer para Ya sabes Evitar Que nos volvamos locos Yo creo que ya estáis un poco locos Si me necesitan Se pueden ir a la mierda ¡No! ¡No! ¿Pero y esto? Pero dice que estoy bien No, bueno Ok Pues es que yo creo que La que te vas a la mierda Lo es tú ¿Ese siempre está llorando? ¡Oh, espera! Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pumni ¿Kofmo no es el payaso ese Que no ha aparecido antes? A ver qué le ha pasado ¡Importale, es impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No Si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco La última vez ¿Kofmo se ha vuelto loco? No paraba de hablar de una salida Como tú, Pumni De una salida Que también te vuelvas loca Sí, no Hay una salida Hijo mío ¿Eso no significaría que la salida Sí existe? También podría significar Que ya perdiste la cabeza O sea, que hay una salida ¿Qué pasa con Kofmo? Bueno, yo creo Que me gustaría preguntarle Ah, sí Esto puede ser real Que no lo es Porque Es un sueño ¿Sigue pensando que es un sueño? Todavía piensa que es un sueño Me encanta ese ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea Si eso significa poder ver cosas divertidas Sí, yo creo que un sueño Oh Ok Ya me cansé de estos bichos Ok Yo y Pumni Iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja a la Llorona Y a Juha Juntos A la Llorona ¿Esa es la Llorona? Ha cambiado un poco ¿Es que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí Son los dos personajes Más mentalmente estables Y capaces para ser emparejados Vamos, señoritas Moleto Ese soy yo Ese soy yo con ansiedad Así, me dejas solo Y me encanta que me dicen Los más estables Y mira como Es buenísimo Oye, me encanta el humor de esto No me lo puedo creer Estoy viendo literalmente una serie para Bueno, que parece como muy infantil Pero en verdad Tiene sus cosas Yo creo que es toda ¿Por? Qué pelotudo Ayu, todos están tachados Ah, no, esta no Esta es ella Pero porque, mira, esto está tachado ¿Eso es gente que murió? Uy, uy, uy Esto, esto, esto está mal Algo está Ah, que está tan mal, tío Solo veo ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de...? ¿Esa es la reina? Porque acabamos de ver al rey Esta es la reina Han tachado a la reina Porque se amuró ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Imagínate que el rey se metió sin querer con su esposa Mira al rey Se metió con su esposa Y su esposa está... Después de un rato Te das cuenta de que No te puedes ir Y perseguir constantemente una meta inalcanzable Y te volverá un poquito loca Y eventualmente te vas a preguntar ¿Cuál es el motivo de todo? Y puedes olvidarte de quién eres Y por qué estás viva Y cuando llegas a tu límite Algo realmente terrible puede suceder Oh my god Sí, están locos Están locos Mira a Kaufmo el payaso Vamos a ver a Kaufmo el payaso Sí, sí, súper sana Menos mal que todo esto es un sueño ¿No, Pumni? Ay, me encanta Me encanta No, no, no Se lo está pasando mal No ¿Está perdiendo la memoria? ¿Por qué no responde el payaso? Ay, la llorona está feliz La llorona estaba feliz Hasta que se le ha caído la máscara Y este pelotón se la ha roto ¿Qué? Tú, tú, tú No deberías tener las llaves del cuarto de nadie No Tengo llave para todo Y todos están bien Por cierto Es posible que hoy dejas algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Jax! ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Espera No, 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 no Yo solo quiero saber Por qué este pelotudo Tiene llaves a todos los cuartos ¿What the? ¿What the? Buscaba esto Gracias por vigilarlo, Kofi Ya me voy ¿Qué? Chao Pero ¿Qué conchas? Eso, no entiendo nada ¿Ese es el payaso? Eso pasa Oh my god En todas las paredes En todas las paredes pone salida Salida, 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 salida en todas las paredes Se ha vuelto loco What the fuck ¿Qué? Tiene un montón de ojos además Es como el otro El que tiene Los ojos en la boca Que decía que ve todo Oh my god ¿Tan males? ¿Le caía? Ahora está con glitch Y le está glitcheada la pelotuda No, como Tú quédate ahí No corras sin nada Quédate ahí Es como un virus Si te toca Tú también te vuelves Glitch Te vuelves un lag Ah, y la deja Lo siento y se va Y la deja sola Oh my god Ok No entiendo nada ¿Qué está pasando? Ese es el payaso Ok, el payaso se ha vuelto loco al parecer Y se ha ido por ahí Has dejado sola a tu amiga O sea Eres muy pelotudo Bueno, tu amiga A ver, la acabas de conocer también Es verdad Ok No, bueno Creo que es un poco tarde Lo siento Es un poco tarde ¿Vimos a un clon Llevar una pieza de súbulo ahí abajo? ¿Recuerdas? Oh, sí Gracias por ¿Por qué la llorona está Todo el rato llorando? A ver, obviamente A ver, es un hombre Pero antes tiene una máscara como feliz ¿Qué es eso? ¿Es como el infierno? No, Jax es un pelotudo Jax se ha ido ahí Espera Y Jax había cogido algo, ¿no? ¿No se ha llevado algo Antes de salir corriendo? Jax también es un poco sospechoso Se llama Jax No sé Pero me parece sospechoso también Así, Jax Genial ¿Cómo está Kofmo? Oh, my God Pero que no sigue enojado conmigo Para no reírme de sus chistes No, Kofmo está más muerto De hecho Creo que nunca lo había visto tan feliz Bueno Es bueno saber ¿Eso es sarcasmo? ¿O les está intentando convencer? No, Jax ¿Por qué tienes que ser mal? Tenías pinta de ser un buen personaje No seas malo Oh, shit Es más Me pidió que te diera esto Ah, mira lo que se ha llevado ¡Ah! Ah, vale También se tira Ok Pensaba que les había matado Pensaba que se había libreado de ellos Pero bueno ¡Qué concha, boludo! Ok, ahora están como bajo tierra ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque están rompiendo absolutamente todo ¿Qué está pasando? ¿Una colección de insectos? ¿Colección de insectos? Eso de ahí te parece literalmente Hola No sé qué le pasa a este rey, tío Pero me encanta Como le han cortado un bello grito Hola Oh my god Ha dejado todo como roto ¿Rágata? ¿Ese era tu nombre, verdad? ¿Rágata? ¿Se llama Rágata? Oh, wow No, está muerta, boluda Está más muerta vos No quisiste dejarla para nada Es como ¡Adiós! Para nada la querías dejar No, no, no Ha sido un accidente, ¿verdad? Sí Se me pone ahí la excusa de ¡Ay, mira mi mano! Que te maten a ti Bueno, a ver Yo también habría hecho lo mismo Pero Me encanta como intenta poner excusas Eso, eso Eso está bien, sí No entendemos Esto de aquí, no sé si es un ojo Pero No, creo que eso no Pero esto de aquí es un ojo O sea, que está todo el rato Observando de verdad Sospechoso Muy sospechoso Cosmo La nariz lo estaba jugando ¿What? Se acaba de volver ahí el dinosaurio ese Con el cuello alargado Con el cuello, sí, muy bien No, es que puedas moverte ni nada Solo resiste Volveré ¡Qué pelotuda! Fommy ¿Lamento qué? Seguro que todos los días son así Y os borran la memoria después ¿Te imaginas que si es así? Hay un montón de puertas tachadas, tío Eso es porque los han eliminado Porque han conseguido salir ¿Por qué? Tenemos un pequeño problemón Ahora no aparece el de la boca Sospechoso ¿Y dónde está el payaso? Oh my ¿Un acuario? What the f... ¿Qué con... ¿Qué se... What the f... ¿Qué con... Dios mío Hay un montón de sitios Me encanta Me haces nada Oh, ahí está el payaso otra vez Ya... Bueno, el payaso Kaufmo O como se diga Oh, wow Adiós Lo siento Están más muertos Mi amor ¡Qué forma de masa No, clonkiniana! Y esto se supone que es un insecto Para ellos Me encanta este ¿Tú eres la reina? ¿Tú te has pedido consentimiento Antes de obligarme A ver algo tan complejo Y absolutamente repugnante ¿Jax? ¿Tú quieres que te maten O cómo va esto? Eh... Ah Sí, al parecer No le importa Que repare la gente Me encanta No sé por qué me gustan Oh, my God Ah, es verdad Que se han llevado a su amiga Espera ¿Ha dicho grosería? Oh, my God Ok Bueno Tal vez porque Solo puedo hacer papel Todo el rato A apertura ¿Qué? Ahí se va con sus manos Increíble Oye, pero Ah, estará bien Se acaba de comer a la O sea Y Jax dice Bah Estará bien Si solamente se lo ha comido Un monstruo Que llamamos insecto Si es todo menos insecto Eso Larva Oh ¿Por qué está Jax es tan sospechoso, tío? Es muy sospechoso What? Oh, ¿se ve por primera vez? Qué hermosa soy Oye, qué lento es el payaso ese, ¿no? Oh, my goodness Eso me recuerda a Toy Story What? ¿En serio has conseguido escapar así? Wow, qué fácil es escapar del pelotudo ese Dios mío Uff Esta me ha muerto, boluda Bueno, en verdad no Porque es súper fácil escapar de ahí Espera Kane era Salida ¿Kane es el de la boca con los ojos dentro? Sí, ¿no? Es el de los ojos Y la boca, ¿no? Oh, my God La salida ¿Qué es eso? Oh, shit Esto me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que sea como un mundo súper colorido Todo bonito Todo perfecto Y después hay una sala Como oculta O como los backrooms, ¿sabes? Como que hay algo que está pasando Detrás de cámaras Que digamos O sea Me encanta, tío Me encanta Si de verdad es así Me va a gustar mucho esto Sí, que es como un laberinto ¿Veis como ahora ya no es todo colorido? Hay microondas Hay paquetes O Están como experimentando con ellos O algo ¿Qué? Oh, Dios mío Cálmate Oh, ludo ¿Qué te han hecho? Oh, shit Me encanta Me está gustando Si de verdad va a donde yo creo que está yendo Me está gustando Glowing Glowing A nadie le importa Larva del orto Cállate la boca Bueno Pero Bueno Todavía lo estás viendo No estoy aquí Con la aventura ni nada Solo vine para esconderme Oh ¿Solo viniste para esconderte de él? Están muertos todos Pero ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando, boludo? No entiendo nada Solo esto No te preocupes Jax es un Jax no le importa nada Va a morir ¿Quién es razón? ¿Cómo saldremos de aquí? Oh, y después Claro, está al otro lado Que es el rey Que es un paranoico Unas escaleras mecánicas Las damas primero ¿Ves? Estas cosas que no pegan nada Me encantan Porque No sé Lo hacen interesante ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dicho? Las damas primero No, espera ¿Por qué dirías? Ah, qué capullo Qué pelotudo No, pobre llorona ¿Quieres oír las escaleras? Sí Tiene mucho sentido ¿Esto es como un laberinto De salida en salida? Oh my god Dios mío Me encanta Me encanta esto, tío Yo si algún día Hago alguna peli O lo que sea Me gustaría que sea así Como tipo backrooms Salida Es un laberinto Sin salida Todo es igual Algo traman Algo traman, tío Oh my god No, se está volviendo loca Pero es la única que Son como oficinas ¿Hay alguien más? ¿Qué pasa? ¿Un ordenador, viejo? Está como roto Oh my god Se está volviendo loca La pelotuda C y A ¿Cómo C y A? Vale, es que mira esto Mira esto Es que, vale Lo siento por parar tanto Pero esto es Me encanta ¿Por qué no hacen videojuegos así? Que sea como todo perfecto Es pues que haya como sitios así Secretos Me encanta Me encanta ¿Qué? ¿Dónde está? Se ve como enorme eso ¿What? Me encanta ¿What? Está en En The Void En como No me acuerdo Como se llamaba En español Pero está fuera Está fuera del juego O saliendo del juego ¿What? Ok ¿Va a conseguir escapar? ¿What? Ah, y este está aquí En un restaurante Como se ira a dar Siempre sabes Cómo hacerme decir Esta frase Exacta La misma frase En el Void En el vacío Eso, el vacío Arruinará la sorpresa ¿Cómo arruinará la sorpresa? ¿Ves? No quiere que escapen Tío No quiere que escapen Pero este ya lo ha visto todo ¿Pero qué diablos Fue lo que pasó aquí? Pues que Estaban intentando escapar Bueno Mis acciones Te estaban llamando Pelotudo Sos idiota Ese ya lo sabe Oh my god O sea que hay un montón Mira Como de los que Han sido Abstraídos Han dicho Como que se han vuelto locos O han visto la verdad Buscando una salida Que digamos Oh shit Esto, esto No puedo creer Que como terminar así No sé Pues todos vais a terminar igual Seguramente Si queréis buscar una salida Gracias Supongo que solo demuestra Que no puedes confiar En Kinger Para nada ¿Qué? Oh Esta es verdad Ya me había olvidado Esta Ah Ah y ya Como si nada Ah y al otro ¿Por qué no le ha hecho eso? ¿Ha como reiniciado el juego? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estáis así? ¿Y disculparme por mentir sobre la salida? ¿Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una? Sí, sí Ja, ja, ja Sabemos que hay una salida La hemos visto Eso es muy sospechoso Sabe perfectamente Que hay una salida ¿Y por qué no los quiere dejar salir, tío? ¿Qué quiere hacer con ellos? Su recompensa es un delicioso festín digital Cocinado por nuestro chef jefe Oh, bueno, ok Yo por mí genial Yo quiero comer Yo me apunto Yo también Yo soy Jax ¿Y qué? Aún puedo tener hambre Bueno Sí, la verdad Tiene razón No, esa ha visto Esa ha visto demasiado Pumni ha visto demasiado ¿Qué habrá visto? ¿O estaba cerca de la salida Y justo le ha Traído de vuelta Comida digital Oh, my God Oye, me encanta la canción What? Me encanta la canción No, ha visto demasiado Se está volviendo loca Uff Se está volviendo loca Dios mío Ha visto demasiado Oh, oh ¿Ves? Es un mundo En el vacío El asombroso Circo digital ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué esto? ¿Todo está dentro del ordenador Que ha visto Pumni? ¿Todo esto está pasando Dentro del ordenador Que ha visto Pumni? Estos son los cascos Que se ha puesto De realidad virtual O sea, que ella Tal vez estaba jugando En esas oficinas Porque esto se ve real Esto es el mundo real Mira el sol Esto ya no es todo colorido Y como que le ha Metido dentro del juego Por eso al ver el ordenador Se ha quedado como Petrificada, ¿sabes? Oye, esto es mucho más interesante De lo que pensaba, ¿eh? Entiendo porque tiene Tantas visitas Entiendo Y bueno, pues si sale Un segundo episodio Y queréis que lo vea Decídmelo en los comentarios Y Os veo en el próximo vídeo